¿Pero cuánto te falta? Es que estoy también jugando Ahí está, hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar Pues aquí Pues venga, vamos a darle ¿Sabes qué ganar? Ahí tenemos un win rate de 70% Tendríamos más win rate si no te suicidaras No, la verdad es que no Ay, de mierda Casi me quedo en un arduo Yo pico antes de coger a Erma Porque soy un crook Tengo una mierda de armas ¿Tú te crees que ayer me hicieron Stream snipe Con un beware, tío? Un guiri ¿Tú te crees, Yaxi? ¿Tú te crees? No puede ser, ¿eh? Me dijo yo al tilter No sé por qué te he hecho stream snipe Y bueno, estás viendo mi stream Me estás ayudando así que Gracias ¿Y cuándo empiezas a cobrar por Twitch? O sea, ¿cuándo puedes poner anuncios? Que serio, a mí eso me da igual Yo creo que me vea gente Y que les gusta De typical pero me da, ¿no? Tienes copeta otra vez, ¿eh? Igual Te he dado ahí una mierda, chabón Mierda a la mera, tío A veces hemos salido bien Y esta vez no Me voy a meter el de esto Porque me voy a poner a full ¿Escopetita? ¡Escopetita! Pesada dorada, chaval Vale, voy a ir a la zona, tío Es que allí paso de ir Va con prometidos No, al cofre que está Por carretes Pero está dentro de la mera, ¿sabes? Me falta una seta Veo mi seta elegida A mí también me ha faltado una seta Y vas a por la que he visto yo Mira la elegida Pues voy sin seta, tío Me la juego ¡Me la juego! A 95 de escudo Dos viewers, dos viewers Madre mía Vamos, chavales Dadle caña Ahí Dame un corazoncito Me va a hacer así A veces se ve mejor Sí se ve mejor, ¿verdad, chavales? Me la paso a checar con la más pequeña, ¿no? Sí, y sin marco Es que era un coñazo, la verdad Y la cámara, o sea, lo bien grande Yo porque lo veo pequeño, ¿sabes? Pero vi un directo resubido mío Es enorme, tío No tenía enorme Aquí hay greta guarda, tío Bueno, espérame Bueno, espérame Deja ahí un fuerte ¿Pero él? Ah, vale No salió la animación del coñón No, no Ha habido la gaza Ah, vale Ese grande lo puedes pillar Yo que llevo Hay un sorbete, ¿eh? Ah, yo tengo otro Ah, yo tengo otro ya Chúpate eso Vamos a por la greta ya Que esto ya... Joder Que me ha muerto, chavales Muerte en directo Joder, cuatro espectadores Muy bien, chavales Si me gusta Así te hará famoso Pero ya estarán muertos Sí, no Bueno Pero como grandes artistas Del arte Como grandes artistas del arte Ole Ole ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿La qué? ¿El grande? La greta, la greta Portátela La greta, portátela Ahí Es que no entiendo ¿Por qué no? No, ahora ha roto la mierda esa ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que está ahí arriba Y ha roto esto Madre mía, tío Con lo fácil que era girar la de esta ya GG's, ¿dónde vamos? A ver si hay gente ¿37? Voy al Moai, eh Que está sin loodear Y encima hay greta Estás fuera Bueno, tenemos tiempo Pero, tío Vamos a matar gente Venga, lo que me ha tocado No, no, sí Ya lo he visto Bullying, bullying Vale, coge Aquí está Vale, está aquí arriba ¿Llegó? No, no llegó la verdad Pero un poco el ridículo 100% real, no fake A ver, ¿de dónde vamos? Gente, gente, gente Sí, me acaban de parar Lo veo Está encima del supermercado Vamos a ver Vamos a ver Infineada Te voy a mandar aquí ¿Quién soy yo? Bueno, con este lag no Si huele, ¿no? Umba Me ha dado otro, ¿no? Me ha dado, tío No lo me ha dado a mí Vale, tío, me tomo un hook, tío Si vienen, dímelo Es que me está arriesgando Porque tengo el hook, tío Aquí, me da igual Pero Es que Qué pesado De ahí no se van a mover Ah, genial Se hacen eso Y tú Ni una bala Vamos a ver, tío Me están cansando Y me da, tío Es que no entiendo Buah, le ha reventado, eh A la chavala esa Hay que ir ya, eh Me da 29 No, tío, no me jodas No Trampa es mía, eh Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué coño? Tancho al sorbete No, que hay uno grande Tengo uno Ah, vale No, da un poco de vida El piramimas Fuck you Cheque el franco, tío ¿Tienes bala de franco? Que tengo tres Sí Espérate Bueno, si te de al botón correcto Perfecto Surprise, motherfucker No me sabía que estábamos tan altos, tío Es que Tonto, tío Vale, Paco Pobre dama roja, eh Yo no sabía que está ahí abajo, tío Esto sí creo que es la escopeta que le han dado Que era para el otro, ¿no? No, no La he visto, sí la he visto Ya la he visto Ya cuando la han matado No veo a la gente que ha cogido la grieta Se metieron con la gente equivocada Está nerviosa Tranquila, café Quieta Esta noche está Gente aquí delante, creo, eh ¿Dónde? Aquí es la zona, eh Sim, Simi Las construcciones S.O. Es que hay esas construcciones No sé Y le pinta de que hace poco Yo sabía que me iba a tocar aquí un botiquín Así que no No rayéis, hermanos ¿Cómo se llama el del chat? Está apoyando Jacksit Pues ni puta idea, pero Él lo sabía también Hay gente en el puente A lo mejor no se pronuncia así, la verdad Hay gente en el puente, eh Vale, no me han visto Del 1 al 10, ¿cuánta gente hay? Dos Lógico Vale, me acaba de... ¿No me has visto? Esto hace gato, chaval Vale, si me lo había visto, sí Robada impresionante Qué malo soy, tío Te lo juro, eh Ve ahí con doble scar Bueno Yo he dejado una mierda de vida, eh Al... No sé ya Al escorpión Y al otro también No sé qué me pasa con el aim, tío Últimamente tengo el aim En coinca Ahí hay grietas, eh Dejente rapidito Me gusta más este La verdad Eh, eh Gente ahí Que va a coger la grieta Uno fuera El otro ya ha bajado No me ha caído Ah, me lo has robado Sí, sí, te lo has robado Pues esta puta madre, tío Eso no se dice, tío Este que tenía No tenía una mierda No, no, no Te voy a entrar Ay, qué bueno Toma el grande Eh Pilla grieta El grande, el grande Bueno, lo pillo No, pillala, pillala ¿Puedes subir? Tranqui, tranqui Hostia, puta Sube, sube Sube, sube, sube ¿Qué me da? Popeta la grieta Sea que está delante tuyo Ah, y me tiran lapas, eh De otro lado Coge, coge la grieta Susto No me deja de editar Y me dan de otro lado, tío Están ahí arriba Joder, chaval Estoy en la mierda, eh La verdad es que sí Tú tenías minis, ¿verdad? Sí Mira, estoy viendo aquí gente que se está peleando Hay botiquín aquí, eh Si vienes aquí Pero llémenla Yo me la juego Hay vendas Te he disparado uno El quito 22 En una pelea que ni me incumbía Ni nada Qué Se manda con un tocho, ¿sabes? No puede ser con otro Cero viewers Ahí estamos El record aquí Pero bueno A ver, esta está bien hoy Más gente con lanzadera Por el río Tú, pero dame el grande a mí Si yo tengo minis Me cago en Tus cojones, tío Pero si yo tengo ese 78 de vida Vamos a hacer las minis Eh, te viene, te viene gente por detrás En ese Vamos a romper ¿Qué hace? No sé Se quiere ir, creo Oh, video para ti, eh ¿Sí? 100% raro Lo puedo coger Vale, está aquí el del tocho, eh Qué susto matado Pensaba que no era El que estaba construyendo Pues si acaso Me pongo una pirámide Perdón Se apagó mi cel Tranquilo Pasa nada Cuando oigo francazos, tío Me pienso que Que me siguen, tío Como tengo el El sonido ese Qué lento, tío Si es que soy más lento Qué lento, qué lento Qué lento, qué lento Nada, que tenía que Muchísimas de caza Tío Buah, el de 120, chaval Yo pensaba que me iba a morir Mira, mira Como ese No, no No ha salido en el chat Que se ha muerto No, no, no No sé Chaval es una bestia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a subir aquí Que hay gente aquí abajo Ah, no tiene nadie al lado GGs No le veo, eh ¿Dónde está? Aquí abajo Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Madre mía Lo que te has llevado, compañero ¿Dónde estás? Gente Yo no tengo más granadas ¿Dónde estás? ¿Dónde me ha venido el francazo? No Me ha venido el francazo de ese, eh Ten cuidado ¿No se la ha comido? Sí, sí El de ese ¿Dónde está? En ese, eh En la torre esa No, de ahí ¿En serio? Creo que no, eh La torre esa Que creo que es De ahí no me ha venido Otra vez Que sí Que es el del franco tocho Buah, me vienen, eh ¿Qué tal? ¿Esta es tuyo? Sí, pero No puedo hacer nada Tienes la mierda, eh Ay, yo ¿Es tuya la hoguera? Sí Ah, vale Que no estamos en zona Ah, estoy muertísimo ¿O no? Genial, me da un bazocazo a mí mismo Te vale igual ¿Has matado? Sí, sí, sí ¿O lo he rematado? No, no, lo he rematado Lo he rematado No tengo hoguera, tío Tengo lanzadera Y no me he dado cuenta Hay un cofre ¿Por qué tarda tanto Tanto en editar, tío? Oh, vendas Lo tengo aquí, eh Yo me estoy curando, eh ¿Dónde está, arriba? Por ahí, tío No, no tengo ni idea ¿Dónde está? Ha cogido orienta Se vivirá Hostia, botiquín Lo tengo por aquí Lo estoy oyendo Pero no, se ha ido Sí, se ha ido, se ha ido Está un poco... Estamos dando espectáculo, eh Me gusta, me gusta Toma, toma, toma ¿Puedes pillar me? O sea, ¿te quedas con esos? Sí, porque esto No puedo tirar a la shield ¿El de la montaña sigue ahí, tío? Ah, no, se están dando Se están dando ¿Ha bajado? Sí, sí Se están dando Un momento, un momento Hostia, un sorbo, tío Tira, tira Ah, genial Vaya golazo Son dos contra dos Que no, que son De equipos diferentes Vale, uno se acaba de romper las piernas Hostia, tío ¿Dónde está? Solo queda uno, eh Te he reventado Yo veía esto tan perdido Pero tan perdido Yo veía esto tan perdido